Hoy en el Día de Acción de Gracias, estoy agradecida por las amigas de la vida que se convierten en familia. Hoy, Día de Acción de Gracias, estoy agradecida por tener una amiga de confianza con la que puedo contar en todo momento. Estoy agradecida por lo que más amo en la vida, mis hijos, por todas las lecciones de vida que te hacen crecer como persona. Yo le llamaría este día también Friendsgiving. Gracias.